Hola amigos, soy Adriana Serna y como siempre están aquí en mi canal y estos son tips para locutores. ¿Qué les parece si hablamos de lo que pasa hoy a la hora de hacer casting, pero también de lo que pasaba antes? Bueno, como ustedes saben, yo soy locutora de vieja data, no vieja, solo de vieja data. Entonces, les quiero contar hoy qué pasaba cuando íbamos a hacer un casting y cómo funcionaba antes este mundo en la vida de los locutores. Antes teníamos que ir a los estudios de grabación, sí señores, íbamos presencial, teníamos que ir allí, nos citaban y había todo un equipo de trabajo. Un director de comerciales, estaba la gente de la agencia o el cliente, estaba casi siempre el director creativo y era todo un equipo, aparte del ingeniero de sonido, por supuesto, que iba a grabar nuestra voz. Pues bien, esta era una de las grandes diferencias que teníamos antes. También el estilo antes era diferente, las voces que se buscaban también eran distintas. La intención que deberíamos darle a esos trabajos también cambiaba, porque el mercado lo que requería era voces más firmes, más potentes, corporativas, que dieran identidad de marca a esos productos y sencillamente se diseñaba de forma distinta. Por eso, tal vez las voces graves, profundas, eran voces mucho más apetecidas y apetecibles, tanto en hombres como en mujeres. Las voces que eran más juveniles, más frescas, eran voces que tenían un nicho de mercado muy puntual. Eran las que hacían, normalmente lo llamaban los demás las voces de relleno en las cuñadas o en los comerciales. O también pasaba que eran las voces juveniles solamente para productos juveniles. Esto era lo que pasaba antes. ¿Cómo hacíamos un casting? Era un llamado que se hacía directamente por teléfono. Es más, si nos vamos más atrás, no se hacía por teléfono. No, 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 no. ¿Saben cómo se hacía? Por el dipper. ¿Dipper? Sí. ¿Qué es eso? Bueno, era un aparatico cuadradito donde simplemente te mandaban como un mensajito de texto, así es, a través de una central, y el vipper te sonaba pipipi, pipipi, y uno se ponía feliz porque era un llamado para el día siguiente. Y si nos vamos más atrás, no hagan cuentas. Sí, ya les dije que era locutora de vieja data. No hagan cuentas, no hagan cuentas. Pues bien, era la manera en la cual nos citaban, llegábamos a esa citación al estudio y estaba todo el equipo listo para que pudiéramos trabajar y entregar a través de nuestro talento, pues, esa marca, esa voz, ese producto que requería nuestro cliente. Así era como funcionaba. Se hacía el casting, luego nos decían si éramos la voz seleccionada. Cuando eran voces puntuales que requerían y querían a esa voz, a veces no se hacía el casting. Simplemente te llamaban, te citaban y ya eras tú, la voz elegida. Y nos pasó muchísimas veces, gracias a Dios. Muy bien, este tiempo cambió, así es. ¿Cómo se hace hoy? ¿Qué es lo que tienes que tener hoy? Y qué sí o sí debes tener como elementos para que puedas presentar o hacer un casting? ¿Y hoy en día a qué puedes recurrir? Pues bien, ese era el antes y ahora el hoy. Hoy se requieren voces mucho más frescas. Hoy se requieren voces juveniles, mucho más naturales. Y con eso no quiero decir que las voces profundas hayan desaparecido. No, pero la intencionalidad y el estilo sí ha cambiado. Y nos ha tocado realmente reinventarnos a muchos de los locutores y me incluyo. Ahí, sí señores, me incluyo. Entonces, en esta reinvención estamos cada vez tratando de estar más acordes al mercado. Como siempre lo digo, pues la idea es cuál. Que siempre estemos aprendiendo cosas nuevas. Que siempre nos quitemos el traje que tenemos de locutores armado y lo soltemos, tal vez por un actor de voz o tal vez por un locutor mucho más fresco o tal vez sencillamente por lo que tú eres, por tu esencia. Así es, porque también necesitan voces como la tuya, con intenciones como la tuya. Muy naturales. Es lo que manda la parada hoy. ¿Qué eso puede cambiar? Este mercado cambia todos los días. Así que debes estar atento para aprender, ¿va? Muy bien. Un casting hoy. ¿Qué debes tener que es imperativo? Primero, para hacer un buen casting, debes estar preparado. Debes tener la opción de poder entregar desde tu interior ese delivery perfecto. Pero también debes tener un acondicionamiento de tu entorno. Debes tener un home studio. Debes tener equipos para grabar. Hoy en día es fundamental. Y después de pandemia, más. Ni te lo digo. Entonces, normalmente te citan a un casting a través de plataformas o a través de clientes directos, a través de mail. A veces tenemos una dirección remota. A esto me refiero con que debes tener un sistema que te permita tener una dirección remota. Me refiero a tener un Source Connect, a tener cualquier sistema, un Zoom, a veces cualquier tipo de plataforma donde te puedas conectar con tu cliente y tu cliente a su vez te pueda dirigir, ya sea la agencia, el cliente directo, el estudio, el ingeniero de sonido, en fin. Y sí o sí debes tener unos elementos en tu entorno para poder grabar. A esto me refiero con tener un home studio. Un espacio donde puedas grabar de manera profesional. Unos equipos profesionales para que puedas grabar y enviar ese producto como tienes que enviarlo. O sea, perfecto. ¿Sí ves que cambió? Cambió todo. Cambió la concepción, cambió la manera, cambió el estilo y cambió también la manera en la cual tú llegas a tus clientes. Antes, tus clientes venían a ti. Encontraban esa voz, ese talento y lo citaban a su estudio para hacer los proyectos. Hoy tienes que estar más atento porque o estás en plataformas digitales que hoy existen para promocionar tu trabajo o para que lleguen clientes con los cuales tú puedas trabajar. O también puedes sencillamente hacer unas campañas, campañas puntuales de marketing y mercadeo para que te conozcan. Entonces, también es diferente. Hoy tú puedes llegar a esos clientes. Antes, ellos venían a ti y era la manera en la cual lo hacíamos. Hoy en día los casting a veces tenemos dirección. A veces, no siempre. Antes, siempre teníamos un director. Hoy no. Hoy, en muchas ocasiones, tenemos que autodirigirnos. Por eso es tan importante hoy tener el conocimiento y tener la información adecuada de qué es lo que está pidiendo el mercado, qué es lo que quiere, hacia dónde va. Tener claro el poder entender los textos. Desmenuzar y desbaratar los textos. Tener una conexión real desde lo que tú eres, desde tus emociones, desde tu cuerpo. Apoyar eso que dices, darle una intención real a ese texto. Interpretarlo. ¿Sí? Así es. A todo eso, juntito, yo lo llamo desmenuzar el texto. Desbaratarlo para que lo puedas entender, lo puedas hacer tuyo, lo puedas incorporar a tu propia alma y puedas sencillamente, a través de tu voz, sacarlo de una manera muy didáctica. Pues bien, antes y hoy. El antes y el después. ¿Sí? De eso quise hablarles hoy. Cómo era el casting, cómo funcionaba este negocio. Esto ha cambiado y cambia todos los días. Espero que este tip te guste, te sirva, lo pongas en práctica. Y si es así, pues déjame un mensaje. Cuéntame, ¿te sirvió, no te sirvió, te gustó? ¿Qué otros tips quieres que te traiga? ¿De qué temas quieres que hablemos? Estos son tips para locutores cada semana. Si te gustó, dale un like, cliquea, suscríbete a mi canal y estemos en contacto. ¡Feliz semana!